René de la Garza, director de Protección Civil de Saltillo, dio recomendaciones a la ciudadanía que en este periodo vacacional sale de la ciudad para evitar accidentes y robos a casa habitación. Primero, si puede apagar la luz, apaga la luz, cierre la válvula de gas, avísele al vecino que va a salir qué teléfono celular, en dónde se le puede encontrar, que vaya un familiar a prender, si acaso un foco, que estén muy al pendiente, que tengan la confianza con los vecinos de que muchas veces llega de pronto un camión a tu casa y piensa que el vecino se está cambiando y no, pues le están robando todos sus muebles. Entonces, que se apoyen mucho en los vecinos o en las familias cuando salen fuera. Y lo que sí te digo es muy importante, que no dejen la responsabilidad a un menor, el cuidado de otro menor. Eso no es justo, no tienen la capacidad un menor de cuidar a otro menor. Los niños por su naturaleza son muy imprudentes, entonces es cuando suceden las desgracias y desgracias muy fuertes. Además, quiten los ácidos muriáticos, quiten los aerosoles, quiten los cuchillos, quiten los cerillos, quiten todo lo que se puede ingerir a un niño. ¿Por qué? Porque a raíz de eso suceden desgracias personales muy grandes. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Edgar González.